a Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos. Estamos a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con mucha fe, con mucha devoción, y justamente de eso se trata, de que le subamos volumen a la fe. La fe no puede estar por allá bajita, como así, como un radio chiquitico, por allá que medio se escucha. No, la fe tiene que estar arriba, fuerte, y en este momento que estamos pasando una situación un poco difícil, complicada, por esta pandemia, que adicional a la pandemia como tal, hay problemas también, dificultades económicas, que a veces no tenemos para comer, que a veces no conseguimos las medicinas, que a veces el dinero no se alcanza para nada, que tenemos un familiar enfermo, que no es exactamente de COVID, que hay problemas en el hogar, tantas cosas, son muchas, pero que no es para comenzar a asustarnos ni nada por el estilo, sino simplemente de arrodillarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de señores, y decirle Señor, aquí estoy, soy tu servidor, reconozco que soy un pecador, reconozco que a veces cometo errores, reconozco que a veces te fallo, reconozco tantas cosas, Padre, que sé que te ofenden, no solamente a ti, que eres mi Padre Celestial, sino también a mi hermano de sangre y mi hermano en Cristo Jesús. Le demostramos el arrepentimiento a Cristo Jesús y le decimos Señor, ayúdame a solucionar tantos problemas que últimamente me están agobiando, hacen que mi fe baje al volumen más bajito, hacen que a veces me vuelva tibio y tú en tu palabra nos recuerdas que a los tibios los vomitarás. Yo no quiero que me vomites Señor, tú quieres que en realidad yo sea frío o caliente, pero no que esté ahí, justamente de eso se trata, que no podemos caer en ese terreno, porque cuando caemos en el ámbito de tibio, pues quiere decir que nos estamos apartando de Cristo Jesús. Él nos ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios también quiere que nosotros le mostremos nuestro amor único y grande a Él, como tiene que ser, y es lógico. Un padre le exige al hijo que le demuestre que lo ama como el padre, una esposa le pide a su esposo que la ame a ella tal y el esposo le pide también a la mujer que le ame como tal. Entonces de esto se forma un círculo y en el cual Dios también entra. Dice, pues si todos ustedes exigen, yo también tengo y merezco mi parte, porque soy su creador y porque yo también quiero que me demuestren, que me aman por sobre todas las cosas, que no han colocado dioses imaginarios o falsos delante mío, como el dinero, como la fornicación, como el adulterio, como tantas cosas malas que son las que nos hacen apartar de Cristo Jesús. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Al igual siempre recuerdo a quienes fueron y son y serán siempre mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Me acompaña la parte técnica la señora Zayda Cárdenas y por aquí quienes habla René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela y como siempre con mucha alegría, pasión y entusiasmo para que nos animemos a subirle volumen a la fe, para que nos animemos a seguir a Cristo Jesús y para que le digamos al pecado ya basta. Desde hoy voy a parar, me voy a convertir en un verdadero hijo de Cristo Jesús. Voy a dejar de hacer tantas cosas que me apartan de Dios. Entre eso a veces alterar la balanza cuando compramos algo en 20 para venderlo en mil, cuando le quito las medicinas a una persona que las necesita para ir a venderlas, cuando tomo lo que no es mío, cuando me llevo algo, cualquier cosa. Hoy también pues saludo a todos nuestros hermanos que siempre nos ven a través de YouTube. Este programa está a partir de las 10 de la noche, lo que crea que quiere compartir con otra persona o desea volverlo a disfrutar, pues a través de YouTube lo puede hacer. Hoy tenemos en otras notas importantes, dentro de poco con mi amigo el doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Hoy comienza la historia de el segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Arias. Ya anteriormente culminamos los cuatro capítulos de Monseñor San Miguel, primer obispo de la diócesis de San Cristóbal. Y él nos va a contar otras anécdotas, historias. Y también tengo a mi buen amigo el presbítero José Alirio Zambrano. Él es el párroco de la iglesia de San José. Justamente estamos a pocos días de celebrar el día de San José. Y yo quiero que hoy usted en realidad coloque a calibre si usted es verdadero devoto o no de San José. O si es simplemente como hay una devoción, yo hago la novena, yo soy el señor más grande del mundo, pero no hago lo que más le agrada a este santo. Este santo del silencio, este santo que de la familia, a este santo que identifica también al trabajador. Muchas cosas importantes, así que vamos a animarnos y a subirle desde hoy fuerte el volumen a la fe. Vamos a arrodillarnos si quiere. Pidámosle perdón a Dios por tantas ofensas que cometemos contra él, pero también agradezcámosle tantas bendiciones que él nos da a diario. Vamos a iniciar y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción. Para quienes nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tach. Era un tema lindo, precioso y hermoso para que alabemos a Cristo Jesús. Hermoso, espectacular tema de verdad. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que estás en el altar, y eso es lo que tenemos que hacer, creer en este momento, subirle volumen a la fe y decirle a Dios tantas cosas hermosas, que lo amamos, no estarnos quejando todo el tiempo y estar renegando, es que Dios no me dio, es que Dios no me concedió, es que Dios mire, es que Dios, es que Dios para aquí, es que Dios para allá. Y como siempre lo he comunicado o dicho en los anteriores programas, vivimos echándole la culpa a Dios de todo lo malo que pasa en nuestra vida, pero de todo lo malo, porque cuando nos ocurre algo bueno, hay que darle gracias a la señora Anita o al señor Pedrito, hay tan buena gente, no sé qué más. Y resulta que a Dios nunca le decimos gracias Señor por ser tan bueno, tan misericordioso, gracias porque tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú lo eres todo. Tengo en línea a mi buen amigo y hermano, doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Con él vamos a iniciar hoy la etapa del segundo obispo de la diócesis, si no me equivoco, me lo corrige mi estimado profesor y nos vamos a contar la historia en capítulos. Lo vamos a hacer hoy en dos partes, mi estimado profesor, hacemos una parte y la siguiente en el siguiente bread para que también podamos escuchar un poquito de música y sea así más interesante. Buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, René. Un cordial saludo a usted y a todos los radioescuchas de Radio Natividad. Como bien lo ha dicho, vamos a comentar hoy el segundo aspecto relevante sobre el segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Rafael Ignacio Aria Blanco. Debo decir que a la muerte de Monseñor San Miguel, la diócesis quedó bajo la dirección del vicario capitular que era el presbítero doctor Primitivo Galavís. Primitivo Galavís fue uno de los discípulos de Monseñor Jauregui en la Grita, un hombre del siglo XIX que se encarga. Entonces, así como sucedió muchos años después cuando muere Monseñor Marcos Julio Ramírez, nuestro siempre y bien recordado amigo Monseñor Raúl Méndez Moncada quedó encargado del gobierno de la diócesis de San Cristóbal hasta tanto se designara un nuevo obispo. Eso es en 1937 y es hasta dos años después cuando el 12 de noviembre de 1939 en los acuerdos que se hacían entre el Congreso de la República y las altas autoridades eclesiásticas es nombrado Rafael Aria Blanco por el Papa Pío XII como segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal. ¿Qué debo decir de Rafael Ignacio Aria Blanco? Ha sido un personaje que ha sido estudiado por el padre Luis Gilberto Sanzander, lo ha estudiado también en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar y este humilde servidor como cronista de San Cristóbal, funcionario de la Cámara Municipal también lo ha estudiado. Entonces Rafael Aria Blanco nació el 18 de febrero de 1906 en La Guaira, este obispo es oriundo de La Guaira. Fueron sus padres Carlos Manuel Arias y Doña Teresa Blanco. Él quedó huérfano muy joven y fue criado por sus tíos, en este caso sus tíos paternos. Manifestó la vocación sacerdotal, ingresó entonces en el Seminario Metropolitano, del cual Monseñor Aria Blanco allí hizo los primeros estudios y recibió las órdenes menores de manos de Monseñor Felipe Rincón González, quien ya era arzobispo de Caracas. Dijimos en un comienzo que era el vicario de San Cristóbal antes de la fundación de las dioses y de San Cristóbal. Rincón González pasa entonces en 1916 a ser arzobispo de Caracas y es quien le concede las órdenes menores al joven Rafael Ignacio Aria Blanco y le busca una beca. Y él beca a Aria Blanco para que se vaya a Roma a estudiar en el famoso Colegio Pío Latinoamericano y en la Universidad Gregoriana. Allí termina sus estudios de Sagrada Teología y se doctora en la Universidad Gregoriana. El 7 de abril de 1928 recibe su diaconado y el diaconado el 18 de octubre. Y el 22 de diciembre del año 28, con apenas 22 años de edad, recibe la ordenación sacerdotal y cantó su primera misa en la capilla del Colegio Pío Latino de Roma. Entonces, este obispo, a diferencia de San Miguel, bueno, se forma en el Metropolitano, pero va a Roma por una beca del arzobispo Rincón González y allá se ordena sacerdote, allá se forma como sacerdote. Vuelve a Venezuela en 1929 y sirve de cooperador en Santa Capilla en Caracas, allí en el centro de Caracas, en la capilla del Santuario del Santísimo Sacramento, es cura en Guatire, vicario en Villa de Cura y párroco de la Divina Pastora de Caracas, hasta ser nombrado en 1937 obispo auxiliar de Panamá, de Cumaná. Vemos que es un obispo muy joven, de apenas 31 años de edad, en 1937, Rafael Ignacio Aria Blanco, segundo obispo de San Cristóbal. Mi estimado, bueno, vamos a disfrutar de una hermosa canción y continuamos con la segunda parte de lo que se refiere a hoy, ¿sí? Y quería que por favor, ahora para que no se nos olvide, usted nombró a nuestro común amigo Monseñor Raúl Méndez Moncada, quiere decir que Monseñor Méndez Moncada fue, ocupó durante dos ocasiones o transiciones, lo que se refiere al obispado aquí de la diócesis de San Cristóbal. No, en una sola, a la muerte de Monseñor Marcos Julio Ramírez. Ah, a la muerte de Monseñor Marcos Julio. Estoy comentando que Primitivo Galavís hizo lo que años después haría Raúl Méndez Moncada, o sea, a la muerte de San Miguel, porque era San Miguel un obispo en ejercicio, queda entonces encargado de la diócesis Primitivo Galavís. Muchos años después, creo que 50 años, 60 años después, a la muerte de Monseñor Marcos Julio, es Monseñor Raúl Méndez Moncada, que queda encargado de la diócesis de San Cristóbal, hasta la llegada del administrador apostólico, que lo fue en ese entonces Monseñor Baltasar Torra Cardoso. Ah, bueno, muchas gracias por la aclaración. Entonces vamos a disfrutar de este hermoso tema con el señor Palito Ortega. Lleva por título Creo en Dios, lo que todos debemos hacer, creer solamente en Dios y no creer en absolutamente más nada. Creo en Dios porque él es nuestro creador, él es el alfa, el omega, el principio, el fin, él lo es todo. Disfrutemos este hermoso tema. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe. Aprovecho para que en este momento lo invito a orar por todos los niños, por todos los niños, porque ellos en este momento han dejado de disfrutar su infancia, su niñez y porque en este momento es en el que más necesitan del cuidado. Vamos a pedirle al Dios de Israel, al Santísimo Sacramento del altar, que los proteja, que los cuide y por supuesto también le pedimos a nuestra querida madre, la Virgen María de Jerusalén, para que intercedan sea por cada uno de ellos, los cuide y los anime en este momento para que logremos superar de la mejor manera esta situación de esta pandemia. Continuamos con nuestro buen amigo, el profesor doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien hoy iniciamos la historia del segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Arias. Adelante, mi estimado profesor. Bueno, René, debemos precisar de nuevo, Monseñor Arias nace en 1906 en La Guaira, es ordenado sacerdote en 1928 en Roma, se comenzó sus estudios en Caracas, fue becado en Roma, estudia en la Universidad Gregoriana y en el Colegio Pío Latino, doctorándose, es un presbítero que llega doctorado y es obispo de Cumaná, auxiliar de Cumaná, a los 31 años de edad y viene como obispo de San Cristóbal a los 33 años, aún más joven que San Miguel. San Miguel llegó en 1923 con 36 años de edad. Arias Blanco llega con 33 años, apenas un muchacho. Leíamos en estos días en la columna, en la página de Letella, de un obispo que es ordenado, un obispo misionero ordenado en África a los 41 años de edad, pero estamos viendo a Arias ordenado a los 31 como auxiliar de Cumaná y luego como obispo de San Cristóbal a los 33 años. Entonces, Arias Blanco llega a San Cristóbal como obispo propiamente en 1940. Es recibido en febrero de 1940 por el presidente del estado, el doctor José Abel Montilla. Eso fue el 21 de febrero de 1940. Y él, por supuesto, comienza a hacer cambios en la diócesis y entre los primeros cambios que hace es nombrar a un joven sacerdote, ya que tenía unos cinco años de ordenado periodista y escritor llamado Carlos Sánchez Espejo como director de Diario Católico. Vale decir, René, que Monseñor Arias conoció a San Miguel también y lo visitó en Roma. Y hay una anécdota muy particular. Arias aún no se había ordenado y San Miguel hacía una visita adlimina al Papa. En este caso, San Miguel invita al joven Arias para que lo acompañe. ¿Qué iba a imaginarse Arias? ¿Qué iba a ser el sucesor de San Miguel? Así son las cosas de Dios que se hace en esos preámbulos del destino y se marcó de esa manera. Es decir, también debo acotar que Monseñor Arias fue un obispo que promocionó las carreras de jóvenes sacerdotes. Él es el que impone el orden sacerdotal al joven Raúl Sánchez, al Raúl Méndez Moncada, al mismo tiempo que lo hizo con Rafael Ángel González. Lo hace con Néstor Chacón y recibe a otros jóvenes sacerdotes que se habían doctorado en Roma y en Caracas, como el caso de Domingo Roa Pérez o José León Roja Chaparro o José Rincón Bonilla, que serían obispos además. Entonces, estamos notando una cantidad de personajes muy importantes dentro no sólo de la iglesia tachilense, sino de la iglesia venezolana, que se formaron al lado de Rafael Ariaflanco, que es un hombre con una historia excepcional y maravillosa, que muere trágicamente en un accidente automovilístico, siendo arzobispo de Caracas. Iría tenía todo el camino allanado para ser el primer cardenal, pero las cosas de Dios, los designios de Dios no lo dispusieron así. Y Monseñor Arias muere trágicamente en la carretera de la costa, cerca de Barcelona, el miércoles 30 de septiembre de 1959, cuando tenía apenas 53 años de edad. Hay muchos pasajes de la historia de este obispo, mucha obra en el Táchira y una obra a dimensión nacional que comentaremos con el favor de Dios en los venideros programas, estimado René. Murieron prácticamente jóvenes estos dos obispos, ¿no? Monseñor San Miguel a los 55 y Monseñor Arias a los 53, ¿verdad? San Miguel a los 50, René. A los 50. A los 50 y Arias a los 53 años, sí, muy jóvenes. Y fíjense, insisto, San Miguel llega de obispo al Táchira a San Cristóbal con 36 años de edad y Arias llega con 33 años. Y es el promotor, Arias no hizo las grandes obras que hizo San Miguel, lo que pudo hacer en un comienzo. Y no fue un obispo hacedor de grandes obras materiales como Fernández Feo, pero es el hacedor de un gran clero. Con Arias, Arias recibe el seminario con 30 alumnos y lo entrega con casi 200. Y es el promotor de todos estos jóvenes sacerdotes que disemina a lo largo y ancho del Táchira. Le menciono solamente tres casos, Rafael Ángel González, Raúl Méndez Honcada y Néstor Chacón, que fueron hombres valiosísimos para la historia táchirense. Y recibe a jóvenes formados en el extranjero que luego serían grandes obispos venezolanos como el caso de Domingo Roa Pérez, José León Roa Chaparro y en el caso particular de José Rincón Bonilla, que nació en Sorca, se formó también en Roma y fue obispo venezolano. Entonces, es una historia muy importante de Monseñor Rafael Ignacio Arias Blanco, a quien nos acordamos en este programa como el segundo obispo de San Cristóbal. Muchas gracias, mi estimado amigo, doctor, profesor, cronista de la ciudad, doctor Luis Hernández. ¿Y cuál es el próximo personaje de nuestra iglesia que vamos a destacar? Vamos a hacer tres programas más con Arias porque es muy importante su obra. Arias es el obispo que se opone a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que está la famosa pastoral del primero de mayo de 1957 y desde allí comienza el desplome del gobierno de Pérez Jiménez. Hay que considerar esos aspectos. Ah, qué bien, sí, señor. Entonces, vamos a trabajar tres programas más sobre Arias. El próximo será qué hizo Arias Blanco en el Táchira. Luego mencionaremos su gran obra como arzobispo de Caracas y luego el legado que queda de Arias para la democracia y para la iglesia venezolana. Y para la iglesia venezolana. Les invito a todos ustedes, apreciados oyentes, a seguir estas investigaciones del cronista de San Cristóbal, que es funcionario de la Cámara Municipal de la ciudad, del ayuntamiento. En las páginas en Facebook estamos en cronista de San Cristóbal y en Twitter cronista piso SC. Bueno, muchas gracias, mi estimado amigo, profesor doctor Luis Hernández. Que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo anime y vamos a estar esperando ansiosos todos los miércoles que nos cuente esta importante historia que tiene que ver con el segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Arias Blanco. Bendiciones y muchas gracias, profesor. Amén. Renén Correa, saludo a todos ustedes. Muchas gracias a usted también y que Dios lo bendiga, lo cuide y me lo anime. Muchas gracias por todas estas enseñanzas que nos da. Vamos a continuar con más música y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción que dice así. Estás escuchando, súbele el volumen a tu fe. Hermosa canción con Onel Díaz y esto nos lleva a tomar una reflexión de que cómo utilizamos las cosas, si para bien o para mal. El ritmo quizás se nos compara con algo que suena mucho en el mundo, pero lo importante es la letra, lo que quiere transmitir el perdón cuando se quiere alabar a Cristo Jesús o la diferencia de cuando con una canción se quiere maltratar a la mujer, con una canción se quieren decir cosas no buenas, se quiere inducir a la pornografía, se quiere inducir al aborto, se quiere inducir a las drogas, se quiere inducir a las cosas malas y lo malo va es del lado del maligno, de la oscuridad y por eso todo lo que usted, mi hermana y mi hermano haga, usted tiene que tomar la dirección o lo hago hacia el lado bueno de Cristo Jesús o también lo hago hacia el lado malo que es el de la oscuridad y es el de el maligno. Usted verá de qué equipo se considera y esto también viene a acotación cuando adulteramos la balanza, cuando le quitamos la medicina a una persona que la necesita para venderla, cuando le quitamos a una persona un equipo médico que lo necesita para llevarlo y venderlo, cuando le quitamos a alguien el alimento, cuando sabemos que hay tantas personas que están pasando necesidad que a veces no comen pero resulta que si yo tengo un producto de primera necesidad, si vale 20 pues yo lo vendo en mil porque a mí lo que me importa es lucrarme, a mí lo que me importa es seguir al Dios dinero, a mí no me importa, lo digo en el sentido de esa persona que está tomando el camino de la oscuridad no le importa nada de lo bueno y por eso se ha sumergido en ese abismo y en el cual cuando le toque pagar pues el cobro va a ser fuerte, por eso a veces las personas pero por qué será, pero por qué será, pero por qué será, bueno a veces encontramos en el por qué será cuando nos aprovechamos de las personas que van en las carreteras buscando horizontes, lo que llamamos los caminantes o cuando vemos a una persona con un camioncito de tomate y nos aprovechamos de él en cualquier lugar donde le vemos y así sucesivamente, ver cómo le hago daño al prójimo y todo eso está de manera ante Dios está mal visto. Tenemos en línea a mi buen amigo al presbítero Alirio José Alirio Zambrano, él es el párroco de la iglesia de San José y como estamos a pocos días pues estamos en el mes de la celebración de San José y este viernes celebramos de manera especial el día de San José que tiene que ser todos los días, no solo el 19, pues vamos a escuchar este importante nota que nos va a ofrecer nuestro amigo Alirio, el presbítero Alirio Zambrano para informarnos de la Eucaristía que se va a celebrar, la actividad que hay para mañana, la hora santa y este sábado también me llama la atención de una olla solidaria para compartir con aquellos que lo necesitan, de eso se trata, ver cómo me invento cosas buenas, así como escuchamos esta canción que se inventó una letra buena para transmitir cosas buenas, qué hago yo para transmitir también cosas buenas, que ayuden al prójimo y que ayuden al necesitado. Buenas tardes mi estimado presbítero José Alirio Zambrano. Reciban un cordial saludo, les abre el presbítero José Alirio Zambrano desde la parroquia San José en el centro de San Cristóbal. Como ustedes saben estamos celebrando el año de San José decretado por el Papa Francisco. Este jueves y viernes estaremos celebrando el día de San José. Mañana jueves estaremos celebrando la adoración al Santísimo desde las dos de la tarde a las tres iniciaremos la hora santa, también haremos una meditación a San José y cantaremos las letanías a San José, posteriormente último día de la novena y la celebración de la Eucaristía. El viernes día central a las nueve tendremos confesión, a las diez la Eucaristía. En la tarde dos y media cuatro confesiones a las cuatro la celebración de la Eucaristía con el obispo Dios es sano. Solo hay espacio para los puestos marcados y también tenemos el sábado 20 una olla solidaria para las personas más pobres y necesitadas que pueden pasar a eso del mediodía. Pues invitamos a todos a orar como familia a seguir celebrando esta fiesta en honor al patrono de la iglesia, al patrono de la familia, al patrono de los trabajadores, que nos invita a todos nosotros pues a ser cada día como él, humildes, sencillos, hombres y mujeres de silencio, hombres y mujeres de bien. Les invitamos pues a participar y sobre todo pues a seguir orando, a seguir fortaleciéndonos en la fe y en el amor a Dios y a seguir agradando al Señor con nuestras vidas, con nuestras obras y acciones. Un abrazo en Cristo Jesús. Igual abrazo mi estimado presbítero José Alirio Zambrano, párroco de la iglesia de San José. Y qué mejor porque llegó el momento para que disfrutemos de una hermosa canción que se la podemos dedicar a esa persona a la que amamos y usted tiene mi amigo, mi hermano, que decirle a su esposa cuánto le ama y usted a su esposo o a su pareja, pero hágalo en este momento. No espere que ya no esté a su lado para decirle tanto que lo amaba, tanto que lo quería, pero en vida no fue capaz nunca de expresarle, al menos con algo tan bello y tan hermoso como lo es una canción, decirle eres tú como el fuego de mi hoguera, eres tú el agua de mi fuente e igualmente vamos a decírselo también a Cristo Jesús. Gracias Señor por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Tú eres el agua de mi fuente, tú eres todo para mi hoguera. Te amo, eres tú Señor, el alfa, el omega, el principio y el fin. Estás escuchando, súbele el volumen a tu fe. Eres tú el agua de mi fuente, eres tú el calor de mi hogar. Por eso les decía que tenemos que aprovechar también de decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra pareja, cuánto le amamos, cuánto le queremos. De eso se trata también el amor y el amor es como esa planta. Hay que regarla todos los días con las cosas más hermosas, solo que a veces vivimos más entretenidos de ver cómo le podemos colocar las peores cosas. Entonces a cambiarle el chit en este sentido a la vida y destacar siempre las cosas buenas que hace tanto su esposa como su esposo, como lo hace su pareja. Pero también en este momento le queremos dar gracias a Cristo Jesús porque imagínese una fuente sin agua, seríamos absolutamente nada. Y una hoguera sin fuego, un hogar sin calor, pues no sería nada. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esas cosas tan hermosas que Cristo nos da y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa. Ya prácticamente porque estamos llegando casi al final, quería destacar la parte de San José también, de que en realidad qué tan devotos, hoy se me quedó aquí cantidad de material, pero bueno, lo utilizaremos para la siguiente semana, de San José. A veces yo soy muy devoto de San José, la novena de San José, yo no me pelé ninguna novena de San José, yo me hice todos los días, imagínese, ay San José, San José, para arriba, San José, para abajo. Pero cuando revisamos la vida de esa persona, en el caso del hombre o de la mujer, porque la mujer tampoco se escapa de esto, ¿no? Uno a veces, y lo tomo a cuenta porque a veces llega y le pregunta cuando se forma una relación de pareja con alguien que ya tiene hijos y de repente, ah, ese es su hijo o su hija, ah, ese es el hijo de mi mujer, sí, ese es el hijo, sí, así ese muchachito que está por ahí, ese es el hijo de, o igual a la mujer, porque la mujer también ha caído en ese terreno, ah, sí, esos son los hijos de mi marido, o sea, bueno, entonces resulta que no estamos haciendo nada. Entonces, para que analicemos partes y todo lo que tiene que ver, cuando hablamos también, yo soy devoto de San José, pero le pego a mi mujer, la maltrato física o verbalmente, quiere decir que no somos ningunos devotos verdaderos. Así que, a corregir muchas cosas y para que cuando le hagamos la novena a San José, la oración y cuando celebremos el día de San José, lo hagamos con la cara en alto, le digamos, qué rico, yo hago lo posible por imitar a San José y le pido a San José que me bendiga, que me cuide, que me ayude, que me ilumine para hacer cada día mejor y que cuando vea a un niño o a una niña que no hace de mi sangre, quererlo igual como San José amó al niño Jesús y cuando vea a mi esposa, a mi mujer, a mi pareja, pues verla como San José amó a nuestra madre, la Virgen María. Ya prácticamente llegamos al final, les recuerdo que nos puede seguir en arroba subele volumen a tu fe, arroba subele volumen a tu fe, para que todos los días encontremos ahí las cosas emocionantes de Cristo Jesús y para que nos animemos a subirle volumen a la fe. De eso se trata, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús. Recuerdo siempre a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Gracias, señora Zayda. Y por aquí quienes habla René Silva, certificado 33819. Un servidor para Cristo Jesús. Me apasiona servirle a Cristo Jesús con lo pecador, con los efectos que pueda tener, porque soy ser humano, pero quiero encaminarme algún día decirle a Dios, Señor, aquí estoy para servirte solamente a ti. Nos despedimos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Desde ya nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.